SINALOA Yarely Carrillo Salas, Miss Earth, SINALOA Yarely tiene 22 años, su estatura 1 con 80 Gracias, Miss Earth, SINALOA Yarely Carrillo Salas, ella es Miss Earth, SINALOA Yarely porta un modelo del diseñador Juan Castaños Su proyecto ecológico causas y efectos del cambio climático y la vulnerabilidad en SINALOA Ella es Miss Earth, SINALOA Top 8 de Miss Earth México 2014 es... ¿Quién? ¿Lo pueden decir más fuerte? ¡Miss Earth, SINALOA! Yarely Carrillo Salas Estamos ahora con nuestra participante del estado de SINALOA Yarely Carrillo Salas Por favor Bienvenido a Yarely Y bueno, la gente pregunta En la vida siempre tenemos retos y metas que quisiéramos cumplir Tú, como mexicana y portavoz de nuestro país ¿Cuál sería la principal herramienta en la que te apoyarías para lograr tus metas en la vida? Buenas noches Una vez una persona muy importante en mi vida me dijo que para tener éxito en cualquier cosa que yo hiciera Tenía que tener las 3D Deseo, Dedicación y Disciplina Desde que yo practico estas herramientas, yo tengo éxito en todo lo que me propongo ¡Gracias! Las 3D ¡Muy buena respuesta! Muchas gracias ¡Muchas gracias! La nueva Miss Earth México 2014 es el estado de... ¡SINALOA! Yarely Carrillo Salas Nueva Miss Earth 2014 México, así es ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yarely Carrillo Salas El la nueva representante de la belleza con causa ¡Muchas gracias! ¡Es la nueva Miss Earth México 2014! ¡Muchas gracias! Gracias a Paul Marcel y Gracias al señor presidente municipal Gracias al licenciado Mario López Valdés Gobernador del estado de SINALOA y por supuesto al doctor Francisco Manuel Córdoba Celaya, gracias al licenciado Sergio Torres Félix, gracias a Paul y a todos los organizadores, a todo el público de Culiacán. Gracias a toda nuestra gente, nosotros el día de hoy, gracias a ustedes que estuvieron transmitiendo con nosotros toda esta belleza, todo este ánimo mexicano que se siente allá también en Estados Unidos.